Soy una elga andante, con un puñal lavado, vallado en sangre de judíos. Miradas de desprecio, como los tiempos tiempos, son durazas batalladas. Soy una elga andante, con un puñal lavado, vallado en sangre de judíos. Miradas de desprecio, como los tiempos tiempos, son durazas batalladas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y una herida andante, un puñal de lavado, dañado en sangre. ¿Dónde tú estás? ¡Cómolos! ¡Son duras las batallas! ¡Túbala! ¡Son duras las batallas! ¡Son duras las batallas! ¡Son duras las batallas! ¡Soy una herida andante! ¡Soy una herida andante! ¡Soy una herida andante! ¡Soy una herida andante! ¡Son duras las batallas! ¡Son duras las batallas! ¡Son duras las batallas! ¡Son duras las batallas! ¡Son duras las batallas!